Se fueron los carnavales y la semana santa pasa y el verano está aquí. Alcaldesa, se nos viene encima el nuevo año 2024 con un montón de proyectos. Bueno, pues efectivamente una de las primeras cosas que hicimos al principio del año desde el Ayuntamiento de Santander, con los presupuestos aprobados, que eso fue una novedad después de dos años sin tenerles, pues fue contar a los vecinos todo lo que íbamos a hacer con esos 234 millones de euros que estaban repartidas en las concejalías. Va a ser un año de oportunidades y ya hemos empezado a dar pasos firmes, sobre todo el otro día con esa primera piedra del centro asociado al Reina Sofía con el Archivo La Fuente, algo que es importantísimo para nosotros. También con la finalización de las obras del Museo de Arte de Santander y la fecha que tenemos ya fecha fija, ese día de los museos, en mayo, el 16 de mayo, que es cuando vamos a abrir el Museo de Arte de Santander y muchos y muchos proyectos que ya tenemos en la calle. En esta literatura la oportunidad va a ser para esta ciudad, una ciudad en la que con un paso firme, con una hoja de ruta bien marcada, con el Ayuntamiento alineado con el puerto de Santander y también con el Gobierno de Cantabria vamos a ir desarrollando ese frente marítimo en donde ya hemos aprobado el proyecto del paseo que queda entre Gamazo y entre los peligros, donde vamos a firmar el convenio, en donde vamos también a hablar del frente marítimo que nos queda y que nosotros, que el barrio pesquero, que también necesita esa actuación, en donde en apenas un mes y medio vamos a tener una reunión con la Consejería del Gobierno de Cantabria en materia de urbanismo para hablar del Cabildo, para que tenga también el Cabildo la zona que se merece dentro de la ciudad, que ya hemos invertido mucho en lo público y ahora hay que incentivar la parte privada, en donde ya estamos hablando del nuevo y del futuro, plan general en donde hoy hemos presentado el plan de vivienda de Santander con esas 282 nuevas viviendas, para las que tenemos 5.800 solicitudes, creo que tenemos ya para esos sorteos que vamos a hacer en torno a cada mes de mayo de estos años, en donde seguimos ayudando a los santanderinos que más lo necesitan y en donde el Ayuntamiento pues sigue funcionando en el día a día, pero con muchos proyectos ilusionantes, proyectos que se van a notar mucho en la ciudad de Santander y proyectos que comienzan ahora, pero que muchos pues tendremos esos casi 30 meses de obra en el Reina Sofía, esos dos años y pico también de obra en las viviendas de protección oficial, en donde en breve pues vamos a inaugurar el centro de empresas para que también el empleo sea una posibilidad real y tangible en la ciudad de Santander, donde los vecinos de Cueto pues van a ver ese nuevo centro cívico que está quedando impresionante y que ahora además hemos sacado más plazas de aparcamiento en la planta sótano y hemos optimizado también, porque en obra se ha visto que podía caber esa posibilidad, pues muchos y muchos proyectos que si me pongo a hablar de ellos pues yo creo que no terminamos, pero secuenciados por concejalías en el tiempo por meses, Santander va a dar muchas alegrías. Bueno, lo más reciente ha sido el primer apiado del archivo La Fuente, el archivo La Fuente, Museo de la Sofía, son nombres, marcas muy importantes. ¿Nos podría desgranar qué es lo que va a encontrar el Santanderino o el visitante cuando entre en el archivo La Fuente? Pues claro, es un árbol un poco subjulto, ¿no? debajo de ese nombre, ¿qué hay? ¿qué se va a encontrar allí físicamente? Bueno, yo creo que... Si se ha visto ya algo, me imagino que sí. Yo creo que a pocas personas hay que explicarlos qué es el Reino Sofía, es la segunda marca cultural más importante de España y ya en Cantabria se sabe lo que es el archivo La Fuente. El archivo La Fuente es una serie de obras de arte, de esculturas, de documentos que dan razón al arte contemporáneo, que es la explicación previa a las obras de arte al uso que vemos ahora. Es esa documentación que para conocer el arte actual es necesario conocer y estudiar. Por eso es algo muy valioso y en donde sí necesita una explicación previa. Y nosotros después tenemos ese edificio maravilloso del Banco de España, que estaba vacío, que si primero era para Museo, para MUPAC, para Museo de Prehistoria, después tornó a esta maravillosa oportunidad. Vamos a ver el edificio por fuera igual, pero entraremos por donde ahora entra, por donde entraba el dinero, o sea, por la rampa que da hacia Correos y esa planta baja será la entrada, el vestíbulo, para que cuando accedamos a lo que hoy conocemos planta principal, haya como un agora, donde ahí, bien sea para niños, bien sea para explicaciones, bien sea para recepción o para dar la bienvenida al museo, habrá una zona de descanso en donde podremos ver pues todo ese patio interior maravilloso que tiene el edificio. Luego tendremos exposiciones temporal y permanente del Reina Sofía, estamos trabajando una permanente y una o dos temporales, y en donde después habrá otras dos plantas de archivo a la fuente. Parte del archivo es la guarda de la documentación, parte del archivo es bajo petición de cita por investigadores a nivel mundial que vendrán a investigar, habrá que tener preparada la documentación para que la estudien, y parte del archivo es la parte pública que también irá cambiando, que nos servirá para dar la explicación a ese arte contemporáneo. Por ejemplo, el arte ruso tiene mucha documentación previa, hay revistas, Escuela Altamira que nosotros podemos conocer, que están los bocetos anteriores, por eso es la documentación previa para entender el arte contemporáneo. Y luego en la planta superior habrá también una zona expositiva ya al aire libre, de gran formato para escultura, y un pequeño lugar de encuentro, que puede ser para una recepción, para un cóctel después o antes de la inauguración. Con ello tendremos en nuestra ciudad todo el relato del arte universal, desde las cuevas de Altamira en el Museo de Pehistoria, hasta el arte más vanguardista con el Reina Sofía y Archivo La Fuente. Con ello tendremos en apenas kilómetro y medio, desde el barrio de la Florida hasta el Museo de Prehistoria, pasando por el Centro de Documentación de la Imagen, la Fundación Gerardo Diego, la Casa Museo de Menéndez Pelayo, la Biblioteca Municipal, el Museo de Arte de Santander con la futura ampliación, con todas las dotaciones de la INE cultural, con el plan director de la catedral ya concluido y archivo catedralicio, con el Faro Santander más el Centro Botín más el Reina Sofía y Archivo La Fuente, y con el Museo de Prehistoria. Va a ser una joya, que Santander ya no va a ser para verlo en una semana culturalmente hablando, y eso que no hablo de los otros recursos turísticos, que es el medioambiental, que es el turismo de compras, que es el turismo gastronómico, que es el complemento a ese gancho, que será la cita cultural, para público en general, más y menos entendido, para esa diversidad que de repente un cuadro más clásico en Faro Santander te puede enamorar, pero una intervención artística que no se acaba de entender, pero muy vanguardista en el Centro Botín, para esa documentación que te resuelve muchas dudas para otra obra de arte conocida o para aquel Reina Sofía. Con lo cual, por eso creo que la oportunidad de la ciudad y la oportunidad que para los santanderinos se dediquen a lo que se dediquen, es este modelo cultural, pues va a ser importante. Estamos dibujando una postal del Santander de 2030, porque antes no. No, las obras del MUPAC ya han comenzado y son cinco años, las obras del Reina Sofía han comenzado y son 30 meses, el museo abre en tres meses, la ampliación del museo puede estar en tres o cuatro años, estamos hablando del Santander dentro de cinco años. ¿En 2030? Bueno, o antes. Bueno, es que me parece como muy lejos, no es tan lejos, pero no, no llegamos allá. Estamos hablando del Santander de 2017, 27. Bien, y hasta entonces, hasta que esté todo eso, evidentemente me va a decir, es construir, construir, construir. No, construir y disfrutar de lo que ya tenemos. O sea, disfrutar de lo que ya tenemos, porque cualquiera va por cualquier barrio de Santander y no tiene nada que ver a hace cuatro años, pero ni hace dos, ni hace tres, ni hace diez. La ciudad está viva en cualquier momento y se invierte y se trabaja en la ciudad continuamente. No le puedo decir a los vecinos del Sardinero que tienen la misma conectividad con Tetuán que cuando no había túnel. No se le puedo decir. No le puedo decir a los vecinos de la calle alta de las 66 viviendas de protección oficial que estamos igual que cuando no tenían casa. Ni le puedo decir a los vecinos de Entrehuertas que esa intervención artística que tienen en Macías Picabea o la maravilla de calles que tienen son lo mismo que cuando antes de la obra. O que en el centro cívico Tabacalera que estamos con la misma actividad que cuando no había ni centro cívico ni paseo marítimo. Eso no puede ser. Pero es cierto que las cosas se nos olvidan. Que yo a veces tengo que ir recordando y digo pero ¿cómo puede ser que la calle Juan de Herrera antes tuviese coches? Porque nos habituamos a como está ahora. Por eso siempre nos queda más cosas que hacer que disfrutar de las cosas hechas. Pero también eso es la ciudad. Pero hay que ser justos con la historia y con el trabajo de muchos. No con el trabajo solamente del ayuntamiento. Con el trabajo de muchos y también solo santanderinos. Esa persona que pone una nueva tienda y es preciosa y entras y si no entras el escaparate te invita a entrar y te la encuentras por la calle. Ese restaurante que monta un local maravilloso y que hace una cocina o tradicional y muy buena o novedosa y sorprendente o que la materia prima es impresionante. Esa empresa que se monta en nuestra ciudad y que todo, esto es colaboración público-privada, todos tenemos la culpa de que Santander esté en el momento que está y todos debemos también de ilusionarnos con ellos sin dejar de pensar en lo que nos queda. Pero Santander ha cambiado mucho en los últimos años. Y luego cuando a números se refiere, pues hombre, los datos en todos los rankings en donde tampoco los pone la alcaldesa pues tienen credibilidad. La percepción de que es la segunda ciudad mejor del mundo para vivir y eso lo dice una revista inglesa y la primera es Japón. La percepción de que es donde más reservas de restauración se hacen. La percepción de que es donde más se concibe la calidad en la construcción y la vivienda o la calidad de vida. Eso nos lo avalan los datos de ocupación turística, nos lo vuelven a avalar. Ya no solamente viene gente en verano. Gente en verano y en el resto del año. Los datos del Observatorio de la Cultura en donde hemos subido. Entonces todos esos datos y fruto de mucho trabajo de muchas personas son los que nos hacen sentirnos no complacientes pero hombres y contentos. También hay que disfrutar de lo que uno consigue. Podremos hablar del Santander cuatro estaciones. ¿Hay estaciones ya? Mira que día hoy. Yo creo que Santander, yo a veces digo multiproducto en nuestra ciudad y es una palabra, son productos estratégicos o proyectos estratégicos. Lo primero hay que partir de una base real. Santander es una ciudad al norte del norte de un país con lo cual las comunicaciones son primordiales. Ahí tenemos que trabajar mucho. Después somos capital de provincia. Eso es buenísimo. Con lo cual viene mucha gente a la ciudad que no vive en la ciudad. Pues los santanderinos tenemos que ser perfectos anfitriones y tener unos servicios no solo para nosotros, sino para nosotros más todos los que vienen a Valdecilla, más todos los que vienen a la universidad, más todos los que vienen a coger el ferry, más todos los que vienen a cualquiera de los edificios administrativos, hacienda. Entonces eso genera también que tengamos que tener más servicios, pero que esa gente consume y gasta cuando viene. Urbe, complemento de los otros 101 municipios en donde también mucha gente viene aquí al Palacio de Festivales o viene aquí a cualquier espectáculo que se haga. Y luego, foco de muchas empresas, el puerto de Santander y el hospital Valdecilla principalmente. Y también sector servicios en donde la calidad de vida, en donde la forma de la ciudad frente a una bahía de las bahías más bellas del mundo, con lo cual es una ciudad que te genera satisfacción, hacen también que venga mucha gente pues de la que ya está jubilada o que está en teletrabajo o que viene a celebrar sus congresos o que viene de vacaciones. Y una vez llega esa gente, pues también hay que darle los servicios de ocio, de cultura y generar un ecosistema empresarial para poder mantener todo eso. Con lo cual yo creo que como todo va unido, pues debemos de diversificar. Pero frente a eso, yo ahora no me planteo construir un palacio de congresos para 8.000 personas porque no tenemos capacidad hotelera para 8.000 ni la ciudad asume 8.000 personas en autobús moviéndose a una cena de gala. Entonces, creo que hay que ser consciente de lo que tenemos, identificar las fortalezas y ahí hacer producto y sumar a la gente. Si la iniciativa privada no somos nada y Santander se está posicionando como una de las ciudades para vivir, para crecer o pasar en los últimos momentos de la vida porque es una ciudad muy segura y muy manejable y también para invertir y para trabajar. Entonces, con todo ello debemos de desplegar todas esas actuaciones que tenemos y sobre todo, como prioridad, intentando dar las mismas oportunidades a todos los santanderinos. Hay santanderinos que se quedan descolgados porque han pasado por una crisis económica, porque tienen una situación complicada, porque tienen un entorno socioeconómico que hace que el ayuntamiento tenga que estar más pendiente de ellos. Eso es lo primero que tenemos que hacer y eso no se nos puede olvidar. Y luego después, atender los cambios sociales que existen. Debemos de incentivar los nacimientos porque nacen pocos. Debemos de generar mayores servicios para personas mayores porque hay cada vez más. Y hoy una persona mayor, por supuesto, que no sé ni dónde está el límite de una persona mayor, pero por supuesto que tiene muchísimas inquietudes. El ocio para personas mayores no tiene nada que ver hace 20 años que ahora mismo. Las oportunidades de seguir formándose no tienen nada que ver para una persona mayor hace 20 años que ahora mismo. La sensación de mucho santanderino del centro es que Santander tiene demasiado follón, que hay demasiada fiesta, que a ellos les gustaría una vida más relajada y más tranquila. Claro, la opción primera es decir, oye, pues vayan a lugares donde hay vida tranquila y relajada, pero por otra parte, si no, no, no sé, si es que está en mi ciudad, si es que yo vivo aquí. ¿Cómo se puede compaginar eso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. En Navidad, yo trabajo todas las tardes y ponemos villancicos en la plaza del ayuntamiento. Y este año los quitamos porque hay gente que se queja de que el tamborilero es todos los días a las 5 de la tarde. Entonces dije, bueno, pues tienen razón. Los quité. A los 3 días los tuvimos que poner porque la gente decía que no había ambiente navideño. Con lo cual, nunca llueve a gusto de todos y lo que tenemos que hacer en el equipo de gobierno es ni exageraciones ni negaciones. Ahora, por ejemplo, el tema de las terrazas, pues tienen razón. Las terrazas debemos de modularlas porque no es lógico que no se pueda descansar porque hay una terraza debajo, pero también la terraza da puestos de trabajo, con lo cual hay que mantener las terrazas, pero hay que llegar al equilibrio en que una terraza no puede estar hasta las 2 de la mañana, en que una terraza tendrá que ser medida en cuánta gente puede abarcar y en donde una terraza tendrá que estar delimitada y ser realmente una delimitación que se vea muy bien porque así ni el vecino se lleva engaño, ni el hostelero se lleva engaño, ni el usuario de la terraza, el cliente, se lleva engaño. Entonces yo creo que como todo, hay que escuchar a todo el mundo, hay que pensar en todos, en que nunca se puede agradar a todo el mundo, pero sí debemos de gobernar para la mayoría y con eso abordaremos la ordenanza de terrazas, por ejemplo, o la ordenanza de kioscos. A mí me dicen, tienes un kiosco cerrado desde hace dos años, bueno, pues es que ese kiosco tiene un dueño y yo tampoco puedo arrancarle de la acera, tendremos que organizar un protocolo y hay cosas que tenemos que ir ordenando poco a poco por ese tipo de cuestiones, pero que en una ciudad, pues villancicos y villancicos no, pues siempre lo he sabido, este año que no lo he sabido, a los cuatro días los he tenido que poner y a mí también estaba trabajando el tamborillero otra vez, pero hay gente que le molesta más y hay gente que dice, bueno, pues otra tarde más. De hecho, bueno, hay gente que dice que si la alcaldesa quiere más paz y más ambiente, que se los lleve allí a Valdenoja, a su tranquilidad, que ya vivo aquí muy tranquila. ¿Entonces qué hay que decir? Bueno, yo vivo donde me he podido permitir con el sudor de mi frente y del de mi marido un piso. Vivo en Cueto, no vivo en Valdenoja, vivo en Cueto y a mucha honra y allí también al lado de mi casa hay un paz, pero efectivamente yo puedo saber lo que tengo cerca de mi casa, pero no lo que puede poner el vecino de al lado. Pero luego está el ayuntamiento. Yo no puedo decir tú no pongas un bar o tú sí pongas un bar, pero pon un bar con esta normativa. O sea, lo que tenemos es que regularlo y lo que ya he dicho antes, estar con un consenso entre todos, con un equilibrio, con un punto medio. Si Santander no tuviese ningún bar, ni había camareros, cocineros, propietarios, inquilinos, ni había puestos de trabajo, ni había ese orgullo de mis tomates de mi bar o mi ginebra que se hace en Cantabria o mi vermú es el mejor del mundo, no habría todo eso. No vendría gente, en los hoteles tampoco estaría, no tendríamos atractivos. Entonces yo creo que aunque hoy, en esta sociedad, nos estamos acostumbrando a criticarlo todo, hay que pensar un poco más. ¿Y si ahora lo quitamos todo de cuajo? Oye, pues yo duermo fenomenal por las noches. Pero, ¿y cuando me levante? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué materia prima vendemos? ¿Qué promoción hacemos de esta ciudad? ¿De qué comemos y de qué ganamos? Y como digo, ni blanco, ni negro. Equilibrio. Siempre se ha quejado de las relaciones con ayuntamiento, con gobierno de Cantabria, con gobierno de España. Bueno, siempre no, sino cuando los colores han sido los que han sido. ¿Cómo está ese tema ahora? Tanto en la relación con el gobierno de España, el puerto y otras cosas, cultura, y cómo está la relación también con el ayuntamiento, con el gobierno de Cantabria, que en principio esperábamos que en el estandecito Santander apareciera de una forma fulgurante este año. No, 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 ninguna que ha sido. Y son las relaciones que deben de ser con el puerto de Santander y con el gobierno regional. En donde yo siempre lo he dicho, oye, cuando yo pida, si no me dan todo, deberé de respetarlo. Pero si no me dan nada, deberé de reclamarlo. Y ni todo, ni nada. En el estandecantabria yo pedí, digo, por favor, lloro si pone la palabra Santander. Y estaba en todos los vídeos. Pero no en el estand, porque el estand ya tenía un diseño, era el segundo año del estand y no se podía modificar. Pero todos los vídeos que enviamos ponía Santander. Y yo, cada vez que salía Santander, me ponía delante a la foto. Con lo cual, si estaba presente Santander, no tengo ninguna queja, pero es algo que tampoco les costó dinero. Con lo cual, bueno, pues gracias. Pero que hay dinero encima de la mesa nos viene mejor. En esa primera reunión, cuando yo fui donde María José sale de Buruaga, salí con nueve millones, que es una parte del tritubo, el agua que viene a Santander, y salí con cinco millones, que es un tercio del Reina Sofía. Solo con dos proyectos. Puedo enumerar muchos más, pero solo con dos proyectos, 15 millones de euros, que me lo habían negado todos los años anteriores. ¿Qué pretende la gente? ¿Que la ponga verde? Tendré que agradecérselo. Y cuando llega el momento en que algo no nos lo dé, claro que lo voy a reivindicar, porque ella y yo lo sabemos, porque yo soy la alcaldesa de Santander y ella la presidenta del gobierno. Y digo, ella o cualquiera de las consejerías. Pero es que es lo que debe de hacer un alcalde, como lo mismo que hace un hijo, mamá, dame 20 euros, pues 25 de paga. No te lo dan y no les pones verde. Pero efectivamente, sigues pidiendo. Ahora, nunca, nunca, nunca te dan nada y siempre es el patito feo. Y claro que hay que reclamarlo con buenas y corteses razones y con lealtad institucional. Y cuando algo ha salido bien para Santander, yo soy la más agradecida. Y a las pruebas me remito hace cuatro días con el ministro de Cultura. No tuve más que palabras de agradecimiento las que tenía que tener. Porque no tuvo más que colaboraciones con la ciudad de Santander. Respetaron absolutamente todas. Y ahora dices, bueno, respetaron. ¿Este gobierno respeta todo? O sea, que era muy buena noticia que respetasen. Lo que hace años daba el puerto. Y el puerto, el puerto, que en principio podía parecer que iba a ser un enamoramiento y uno empezaba a meter máquinas ya porque ya estaba todo hecho. Es decir, se habla de César y de Cigma, de Fomelio César. Y que, bueno, algunas cosas parece que no están tan fáciles. Por ejemplo, el aparcamiento de allá de la mar, ese tema no está. Pues diga que cual, porque efectivamente, César ha sido parte importantísima del equipo y todas las propuestas que se han lanzado al puerto se lanzaron sabiendo que era bueno para Santander, bueno para el puerto y además una reivindicación lógica. Y era él la que más se lanzaba. Cuando César cambia, tiene el mismo pensamiento. Yo de César respondo como político, como persona y como profesional. Pero también respondo que se va a cumplir la legalidad por todas las partes. Cuando César va al puerto, la primera reunión que mantiene es con la alcaldía de Santander, que no sé si César con Gema, Gema con César o César y Gema. Y ahí se vuelve a lanzar nuevamente todo el proyecto del Frente Marítimo. El Frente Marítimo tiene el primer proyecto que es el paseo marítimo entre Gamazo hasta Los Peligros, que ya está aprobado el proyecto. Lo tiene que aprobar el puerto en Consejo, pero está. El segundo proyecto es el espigón del Club Marítimo, que ya estamos en conversaciones con el club para poder conjugar todos los usos que tiene, con lo cual en marcha. El tercer proyecto es el que siempre dijimos que era la hoja de ruta, que es el de integrar puerto y ciudad para ver cuál es la huella que va a ocupar el puerto y qué terrenos va a liberarse para la ciudad. que no nos dejaron estar en las reuniones y en esta ocasión desde César ya ha estado en dos y el aparcamiento que siempre hemos dicho que tenía que tener una modificación urbanística por parte del puerto que es largo. Con lo cual, nada parado, todo relanzado y no ha habido ningún cambio de aquello que César estando en el lado de ayuntamiento propuso a aquel puerto que no nos hizo ni caso. Con lo cual, puerto y ciudad unidos, como no podía ser de otra manera. Y Gemma y César, mucho más. Tenemos, perdón que insisto, pero tenemos fechas, porque las palabras son muy bonitas, desde hace mucho tiempo, la alcaldesa las dice muy bien, los fuimos sonrientes, muy agradables, pero luego, fecha para el tema del aparcamiento del puerto, aproximada. Pues la primera fecha es que antes de un mes, después de dos reuniones que he estado en esa mesa de trabajo puerto y ciudad, daremos por terminado ese documento y a partir de ahí la hoja de ruta. Quien dude de mí, pues que espero un mes más. Pero vamos, no me sé exactamente, mes y medio para hablar con el gobierno de Cantabria sobre el Cabildo, no me sé la fecha, pero es en marzo. Creo que es dentro de 15 días cuando damos por cerrado el documento y a partir de ahí. Pero vamos, no voy a entrar en tener que avalar con papeles mis palabras, porque como voy a estar tiempo, se irá viendo. Pero desde que César está en noviembre hasta hoy, anda que no hemos hablado del frente marítimo y hemos dado pasos. Y siempre lo digo, para la gente los plazos siempre son muy largos. Yo voy a un barrio y digo, vamos a arreglar esta calle. Y digo, y ahora no me vuelvas a preguntar por esto en nueve meses. Y me dice el vecino, ¿y por qué? Digo, ¿por qué no voy a hacer nada? Porque nueve meses mínimo es lo que se tarda. Yo voy a un barrio y concertamos entre todos que hay que arreglar la calle. Tengo que venir al ayuntamiento, ver que haya dinero, encargar un proyecto. Ese proyecto para encargarle tengo que hacer unos pliegos para que se presenten ofertas. No es lo mismo mirar cinco ofertas que mirar diez, que se tarda más. Tengo que elegir la más ventajosa para firmar contrato. Y a partir de ahí un tiempo de obra. Eso se tarda. No es lo mismo que yo quiera arreglar el baño de mi casa que al día siguiente llamo al bañil, está. Yo quiero arreglar una calle en Santander y tardo nueve meses. Pero ya la gente también lo conoce. Y no es lo mismo desde que lo dije está el primero, el segundo o el tercer paso a desde que lo dije no he movido nada. Y luego a veces hay que también si vamos a hacer una actuación y no es nuestra que el suelo es del puerto además habrá que cuadrar con el planeamiento y la legalidad del puerto. El puerto tiene un plan especial que tiene que modificar para el apartecamiento. Entonces, siempre que tengamos la explicación y no estemos parados estamos avanzando. Y otra cosa es que bueno, pues sí, todo el mundo quiere que los avances sean mucho más rápidos. Pero a veces es imposible. Hubo un tiempo en el que el puerto tuvo una incesante actividad cultural durante todo el verano prácticamente. incluso en el invierno con un circo aquí por ejemplo. Y era una parte muy viva de la ciudad. Eso desapareció y nunca más se ha vuelto a recuperar. De aquella forma tan constante y tan grande diaria. En fin, el semano no sabía que había actividades ahí en la acción marítima. ¿Existe idea de eso? Porque ahora parece que las relaciones entre el puerto son números, son cosas, son fríos, son millones, son... Pero es ese proyecto que se había conseguido. Yo he estado en el puerto desde que está César en tres exposiciones, en el faro, en un lugar donde nunca había estado, en el palacete que he estado en unas ocasiones, presenta un libro en las instalaciones del barrio pesquero y nunca había ido y ese creo que es la semana que viene o la siguiente y va a hacer una obra en el palacete del embarcadero justamente para seguir poniéndolo en valor de manera cultural. Pero los planes que tenga el presidente del puerto o la autoridad portuaria le corresponden a César que seguro que lo va a decir y hacer mucho mejor que yo y a mí no me corresponden. Ha habido muchos años en donde ni me invitaba ni desconocía lo que hacía el puerto y desde que está César pues todas esas son las que así de memoria me vienen con lo cual actividad si ha habido inversión para que siga habiéndola en el palacete del embarcadero hay y luego ya el plan que tengan el propio presidente. Alcaldesa parece que en estos tiempos está la oposición bastante abordada ¿qué tiene que decir esto? Aparte de que 14-0 No, no, no eso es lo que la oposición quiere decir ahora existe existe un mal generalizado que es parece que lo que dice cada uno tiene que sentar cátula pues yo creo que ante el resultado de las elecciones que a mí solo me ha dado agradecimiento que la mayoría absoluta para mí hago exactamente lo mismo salgo a la calle exactamente igual hablo con todos exactamente igual me levanto a la misma hora y voy a los mismos actos con lo cual lo que la mayoría absoluta para mí no ha sucedido ningún cambio y mucho agradecimiento para la oposición surge que siempre tienen en la boca que sean endiosas o que no hablan con nadie entonces no porque lo diga la oposición es verdad a mí que me diga alguien en qué he cambiado yo desde que tengo mayoría absoluta la luz de este despacho igualmente a las 7-4 de la mañana mi despertador igualmente a las 6 de la mañana puertas abiertas exactamente igual y la responsabilidad todavía más por el agradecimiento y los otros son los que intentan hacer culpable al resto en donde Santander parece que poco y es una ciudad en donde te mueres de miedo cada vez que sales por la ciudad entonces pues cada grupo político responde de lo suyo yo ni voy a justificar ni voy a criticar yo voy a decir que lo que hace el equipo de gobierno es trabajar con la confianza de los santanderinos que no voy a pedir perdón por los votos y sí agradecer muchísimo seguir trabajando con una hoja de ruta sin subir impuestos mejorando la ciudad y los servicios atendiendo a todos los santanderinos en cada sitio donde me invitan y puedo recibir a gente a hablar de mi ciudad o levantar la mano para traer un proyecto allá voy y lo hago porque hay que estar en la calle para conocer la ciudad y las necesidades y para hablar con la gente hay que estar en el despacho para sacar los papeles y avanzar y hay que estar fuera del despacho midiéndose con otros alcaldes con empresarios para aprender para atraer para venderse y eso es lo que hay que hacer y eso es sí mucho esfuerzo pero esto es voluntario yo si no quiero no estoy aquí ahora no puedo decirme que estoy cansada ni que no quiero hablar con la gente ahora de lo que diga la oposición pues los santanderinos también son listos entonces la oposición lo más fácil es criticar y lo más fácil es arremeter que es a lo que están a criticar y arremeter pero hay a ellos oye terminamos se acerca como decíamos al principio el verano ya está aquí todo que es lo que este año podemos resaltar así para las personas que nos pueden estar viendo en Sevilla en Madrid en cualquier parte de España bueno o en Puerto Rico que vamos a tener este verano así de especial cada vez hay algún nombre no como va a haber nombres que yo cuente ahora cada vez somos un mayor polo atractor o cada vez somos más interesantes porque hay muchos festivales de música porque hay muchos toreros y hablamos de toros porque hay muchos artistas o muchos espectáculos que piden y se fijan en la ciudad de Santander con lo cual otra prueba más de que Santander está ahí y pujando fuerte pues va a ser este verano tenemos citas internacionales importantes que cuando cuajen y cuando sea el momento de decirlas las diré no voy a ser imprudente cuando hay pues empresas por medio o cuando hay todavía pues negociaciones por medio pero en términos generales sí diré que tenemos muchas más propuestas de interés de venir a Santander que otros años ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!